¿Qué recomiendas antes de realizar una maratón? Las principales recomendaciones antes de realizar una maratón son que exista un correcto entrenamiento físico deportivo previo y desde el hospital realizar un estudio médico con un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo máxima para comprobar que no hay ninguna patología subyacente. Si eres un corredor novato, lo que tienes que hacer es conocer bien tus limitaciones, hacer un buen entrenamiento físico previo y ante cualquier signo de fatiga, extenuación o agotamiento máximo, parar, cesar de esa actividad deportiva. Tres días antes de una maratón debemos subir la ingesta de hidratos de carbono entre 10-12 gramos por kilo de peso, sobre todo evitar los alimentos que generan mucho residuo, como por ejemplo fibras vegetales, legumbres, ensaladas, grasas de difícil digestión y lo mismo, carnes rojas, sobre todo que sean muy cartilaginosas. Durante la carrera habría que beber unos 150 mililitros de agua las primeras dos horas y media y a partir de las dos horas y media subirá 400 mililitros. Es muy importante que la bebida sea isotónica para que lleve los hidratos de carbono y las sales minerales que el cuerpo necesita reponer. Quirón Salud. La salud persona a persona.